Regresamos ahora a Estados Unidos porque el luto en Los Ángeles por la muerte de Gloria Molina, una mujer que transformó el panorama político de la ciudad, había estado luchando contra el cáncer durante tres años y al final no pudo vencer la enfermedad. Tenía 74 años y su vida política ha animado a generaciones de mujeres y hombres latinos a aspirar a cargos públicos. Ella misma fue la primera latina en el Consejo Municipal y en la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles. Que en paz...